conéctate hola qué gusto saludarte hoy te comparto la reflexión el círculo desarmado de today devotions about missions adaptado nuestra lectura bíblica de hoy se encuentra en el capítulo 2 de la carta a los colosenses versículo 15 y despojando a los principados y a las potestades cristo los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz en el budismo una pintura zanca representa típicamente la rueda de la vida la representación histórica de la naturaleza de la existencia humana el centro de la pintura es el círculo de la vida que no tiene principio ni fin la vida con sus interminables reencarnaciones es una rueca que nunca se detiene quizás lo más siniestro del zanca es que las manos y los pies del diablo agarran el volante por detrás es obvio quien tiene el control de una historia tan giratoria de futilidad un cristiano que trabaja en el tíbet hizo una pintura creó un zanca muy diferente él explica lo siguiente la inspiración vino de la ciudad de laza la capital de la región autónoma del tíbet china a fines de la década de 1980 en una ocasión en que estaba de visita en laza tuve un momento de inspiración e inmediatamente dibujé el contorno en un blog de notas del hotel el propósito de diseñar esta pintura fue así me gusta especialmente el estilo de arte representado en las pinturas nepalíes y tibetanas mi primera visita a la república popular china fue en 1981 en una ocasión asistí a un servicio en una iglesia protestante de las tres autonomías en beijín y me sorprendió ver que sus imágenes de jesús y otros relatos bíblicos eran todos de estilo europeo esto me sorprendió ya estaba muy familiarizado con el arte cristiano del sur de asia que retrataba temas cristianos en un formato contextualizado además había visto que los temas bíblicos presentados en un formato indígena inspiran a los cristianos locales a relacionarse con jesucristo desde dentro de su propia cultura aunque jesús nació en la cultura judía del medio oriente sin embargo se relaciona con la gente de hoy dentro de los límites de sus propias culturas e idiomas individuales es por eso que en este zanca la rueda de la vida ha sido invadida por la encarnación de cristo y trascendida por la resurrección de cristo y las manos y los pies del diablo son quitados de la rueda como dice nuestro texto cristo cristo desarmó a los principados y potestades e hizo de ellos un espectáculo público triunfando sobre ellos en la cruz miles de millones de personas en nuestro mundo piensan que la vida no tiene un propósito real que somos como hámsters en una rueca corriendo para siempre en círculos sin sentido pero la historia de la humanidad tuvo un principio y tendrá un final y está bajo el control de dios la biblia nos dice que la derrota del diablo significa un mundo en el que todas las cosas se hacen nuevas incluso las cosas tuyas y mías y todo lo concerniente a nuestras personas oremos padre nuestro que estás en los cielos gracias por enviar tu gracia a nuestro mundo roto gracias porque los poderes de las tinieblas han sido quebrantados y vivimos hoy en la seguridad de la venida de nuestro señor jesucristo con su reino de luz en el nombre de tu hijo amado jesucristo te agradecemos padre amén dios te bendiga gracias por ver el video gracias